Música Estamos practicando el nivel de The Champ ¿Qué dicen? ¿Difícil o muy difícil? Rápido, rápido, se les acaba el tiempo Rápido, rápido, se les acabó, difícil ¿Mejor competitivo? Aguanta Richard Eso al rato en Youtube Difícil, no vi que salió Muy bien, entonces voy a aplicar la añera Y voy a traicionar a mis compañeros Como buen competitivo que soy Ahí agarren eso Si lo necesitan ¿Qué es esto? Ay, me caí, babosa Ah, espérame aquí Te ayudo, te ayudo, ven Ven Que vengas No se pudo Bueno, ahí súbete Ahí te quedas un rato Yo voy por otra cosa ¿Cuál es el chiste del cooperativo? Eso Ayudarle a los demás a conseguir los chistes Ay, no te salgas Ven aquí Muy mal Muy bien Este cuate qué A ver Regrésate Ay No te creo Onga Tú sí te pasas delante Oh, diablos Tiene un poco de stream to lag Sí Un poquito nada más A ver, Honga, vente para acá Hay reset ¿Puedo volver a subir? Ah, sí puedo volver a subir Ah, sí puedo volver a subir Chito, por lo menos ¿Film Maker? Mario Maker Ah, o sea, ese hongo trabaja para él solo, eh Si los sueños se van El cosmos te guiará Jump Yo opino que estos cuates no saben Ah, pero Ah, es para abajo No había visto Muy mal Se las gané Trabajemos juntos Checkpoint ¿Qué diablos? Excelente Bueno, ya la agarré, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja Trabaja para los Illuminatis Vamos desde aquí A ver si agarraron esta Yo creo que esta ya la agarraron, ¿no? Hombre, pues, no sé ¿Qué rayos? Brinca Brinca Les dije Vámonos Llegué tarde Más o menos De nada sirve agarrar esto, ¿verdad? A ver Esta ya está Yo creo que falta esta, ¿no? Me caí Alguien se fue No se vayan ¿Qué clase de competitivo es este? Es el cooperativo ¿Qué? ¿Qué? Ah, la moneda está aquí No No, no, no No, no, no Por lo que más quieras No No Se acaba Se acaba Está muy largo el reset Creo que todas las monedas las agarré yo Hola, Diego Salúdame Diego, ¿cómo estás? Hola Él es black Ah, mira Vamos a ponerle Sí se puede Damos fuerzas Como nada más se queda viendo Se rifa Machos, otra vez nos quedamos a una honga La moneda La moneda ya agarró una moneda Tenecio Yo dije la moneda Voy a poner otra vez Sí se puede A ver cuánto tiempo aguanta la honga Tenecio No manches, no puedo regresar No, ya la calabacié Le dejé la llave y ahora... ¿Y tú sabes por qué se le ocurrió esa idea? ¿Por qué? Solo déjate morir Gracias Ven, llave Por favor, no No seas gacho, nivel feo No, por favor, Dios, no Como para reportarlo, tú No sé si quiero volver a intentarlo una vez más La honga hizo que nos quedáramos atorados para siempre No, no, no No, no No me traicionen, ¿quién está haciendo esto? No, 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 no Yo quiero ver el final No me importa nada No me importa nada No me importa nada ¿Estos efectos? El triple salto es la más difícil ¿Dónde está el bloque feo ese? Rayos No Si se murió, menos mal Voy a agarrar la moneda Eso, muere 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 No ¡Suscríbete al canal! ¡Shh! 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 ¡Ah! ¡Lo pasé! No te enojes, tienes tiempo Oh, no manches Vientos, mi estimado Alejandro Todo gracias a la Onga Literalmente lo pasaste Otros dirían, lo pasamos Lo pasamos Eso sí es trabajo en equipo Super GG, al fin Eso le dijo trabajo en equipo, ya era hora ¿Cuánto tiempo me tardé? Más de media hora, ¿no?